Cheche, uh Cheche, ey Fuck, fuck Argento Cypher, what? Uh, cheque Los cupos real, mate lo que soporto Golpeando fuerte a la vida como Randy Orton Se escucha buena calidad, pero locos Mis amigos y la calle son los sponsors Dirty Business, kit temibles Mediendo dinosaurios como C Terrible Voy a darle reca al micro todo el finde Así que no molesten, estoy haciendo billes Esto es classic, no es para party Voy a salir campeón del mundo como Bianchi Haciendo humo white, ensuciando el backstreet Tengo a mi prín en la calle, cae de hardflip Bang, bang, me arranco la face Estamos viendo flores por mejores friends Sigo sin dormir como Big Day Ampliando Green Day, sacando mixtapes Ey, si no cuento la reel y me callo y listo ¿Están hablando de Mercedes y manejan criptons? Hace rato dejé los cuentos ficticios You know how we do Siempre fiel a mis principios Give me that shit Yo no hago playback Hace rato me gané el respeto de website Pa' que deje de rapear que me corten la lengua Pero lo voy a hacer hasta en lenguaje de señas 7-1-2, 7-1-2, 7-1-2, you know how we do 7-1-2, 7-1-2, you know how we do Porque 7-1-2, 7-1-2, 7-1-2, you know how we do 7-1-2, 7-1-2, you know how we do La mochi llena de ocultismo Te estoy metiendo en el limbo de delirios de libros Flacos latinos, lo proyecto y lo imagino Discos de platino, somos iguales pero pensamos tan distinto Me pinto un one line con el marker on fire Latinos de Surprime, check it out, lowlife Los cables con la calidad, rojo foco drive El trambolico bar, donde por primera vez agarre un mic Desde la unidad, empezar a crear, crear y entender Dejar de vender, quien se vende por mains Quien se prende ese jeans, bubeando FTR en el mes de september Esos ruchis se ofenden, vienen para mi zone buscando japendes Triple 7 es fight presenter, nunca lo entienden Caigo a tu casa y me lavan los pies con aceite Es un deleite, en la ruleta rusa solo sale triple 7 Fight presenter, caigo a tu casa en eterno presente Caigo a tu casa en eterno presente Fuck Argento Cypher 47 Formate en Dajos, por Resis